Nos quedamos en esta misma ciudad para contarles que cocineros en movimiento desembarcan en el archipiélago de Chiloé. Con talleres de cocina de pescados y mariscos, siete chefs realizarán la actividad denominada Aquí hay Pescado Chiloé, tanto en Ancud como en la comuna de Dalcaue. ¿Quieres saber de qué se trata? Ponga mucha atención a la siguiente nota. Este sábado y domingo se realizará en las comunas de Ancud y Dalcaue la actividad denominada Aquí hay Pescado Chiloé, instancia que busca promover el consumo de productos del mar en alianza con cocineros, pescadores y la comunidad en general. Un equipo de siete chefs asociados en cocineros en movimiento llegarán al archipiélago de Chiloé este fin de semana, actividad coordinada por la Fundación Cocina Mar para realizar talleres de cocina, degustaciones y apoyar la venta de productos de pesca artesanal en ciudades y caletas de la isla. La idea también es apoyada por la Cámara de Comercio de Ancud. Este día sábado vamos a tener aquí en Ancud, en el mercado municipal, a eso entre las 11 y las 2 de la tarde, el evento que se llama Aquí hay Pescado. Esta iniciativa nace por la señorita Soledad Lorca, ¿no es cierto? Nos contactó y ahí hicimos un contacto con estos cocineros, son los cocineros en movimiento se llaman, yo creo que todo el mundo ha visto ese programa de televisión que se pone en una caleta a cocinar. Y la idea es que vamos a tener a 8 chefs, dentro de ellos algunos internacionales, preparando recetas con productos de nuestra zona. Mariscos, pescados, nuestras papas, ¿no es cierto? Ahí en el mercado municipal, mañana desde las 11 a las 2 de la tarde, a la cual están invitados toda la comunidad, toda la mamá, las dueñas de casa, los chefs locales que quieran ir a aprender nuevas recetas, están invitados. La idea es un poco salir a la prensa nacional también, ¿no es cierto? Diciendo al resto del mundo, diciendo que aquí en Ancud comemos pescado, tenemos nuestros mariscos, que la marea roja, si bien es cierto, estuvo y tal vez va a estar, pero todavía se puede consumir mariscos y pescados sin problemas. La invitación es entonces para este sábado desde las 11 horas en el mercado municipal de Ancud. En la oportunidad los 7 cocineros realizarán talleres de cocina y degustaciones con pescados y mariscos de la zona. Por la tarde del mismo sábado los cocineros se trasladarán a Dalcaüe para realizar un encuentro con restaurantes e interesados en la gastronomía coordinado por la Cámara de Comercio y Turismo de Dalcaüe. La idea surgió de una invitación de la propia Municipalidad de Dalcaüe para participar en la muestra gastronómica Sabores de Campo y Mar, que se realizará este domingo en el Parque Tehuel desde las 11 hasta las 17 horas.